Veni, santo Espíritus, repletuorum corda fidelium, etui amoris inei sinem achende. Como es poco tiempo el de una jornada de 24 horas para repetir esta invocación con todo el fervor de que somos capaces, y como la Iglesia es madre y es maestra y lo sabe, hace que se desdoble la intensidad de este día litúrgico y salpique toda la semana subsiguiente, la octava de Pentecostés, como si no fueran tres las Pascuas anuales. Pascua es fase, en hebreo, paso del Señor. El primer paso para quedarse es el de su encarnación. Estas son las Pascuas de Navidad. Después está la Pascua de las Pascuas, la liberación del pueblo judío del poder de los egipcios, el paso del Señor, la Pascua de Resurrección que Cristo viene a redimensionar. Feliz Pascua, Florida, nos decimos al estallar la primavera y vencer la vida a la muerte del invierno. Y por fin la Pascua Granada, cuando en los inicios del estío ya esos frutos primaverales empiezan a apuntar en frutos auténticos. La granazón de los trigales de los sembrados. Feliz Pascua Granada. Esta es la Pascua del Espíritu Santo que hace que granen en nuestras almas las virtudes y las obras. Y sin embargo, esta Pascua en la última reforma litúrgica no trae octava. No trae desdoblamiento que nos haga saborearla más. Nosotros, al celebrar la misa tradicional, tendremos ocho domingos de Pentecostés. Hoy es el segundo. Volvemos a rezar o cantar la hermosísima secuencia que bien podemos hacer materia de oración durante esta semana. Volvemos todos a arrodillarnos antes del Evangelio para pedir de nuevo el Espíritu Santo. Y volvemos a vestirnos con el color del fuego y del amor que es el rojo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Forman parte estas palabras de aquel coloquio nocturno de nuestro Señor Jesucristo con su amigo Nicodemo. Son de las más expresivas de todo el Evangelio. Porque resumen en unos pocos versículos la obra toda de la redención. Viene a explicarlas ese inconmensurable padre de la Iglesia, que es San Juan Crisóstomo. Y las interpreta en un doble sentido. Hay que entender de este Evangelio la cantidad y la calidad del amor de Dios. Y el Crisóstomo dice esto. Tanto amó Dios al mundo. ¿Qué significa ese tanto? La inmensidad del amor de Dios. No le ha amado de cualquier manera. Si no nos ha amado tanto, tenemos necesidad de reconocer aquí una distancia infinita entre su amor y nuestro amor. El que es inmortal, el que no tiene principio, el que es la grandeza infinita, amó a los que están en el mundo, a nosotros. Que somos tierra y ceniza. Estamos llenos de infinitos pecados. Esta es la cantidad del amor de Dios. ¿Cuál es la calidad de su amor? Aquella que no le hace decir que ha dado un siervo, ni ha dado un ángel de un arcángel. Sino que ha dado al mundo a su propio Hijo y añade unigénito. Podríamos decir, si hablásemos al modo humano, Dios nos ha dado lo único que tenía y nos ha dado todo lo que tenía. Y sigue explicando San Juan Crisóstomo. Por eso, porque dice esto el Señor, muchos de los que viven sumidos en toda clase de pecados y negligencias, abusando de la infinita misericordia divina, dicen que no hay infierno ni castigo y que el Señor nos perdona todos los pecados. Pero debe tenerse en cuenta que hay dos venidas de Jesucristo. La que ya se ha realizado y la que habrá de realizarse. La primera no fue para juzgar lo que nosotros habíamos hecho, sino para perdonarlo. Más la segunda será no para perdonar, sino para juzgar. Respecto de la primera dice en este Evangelio, no he venido a juzgar al mundo, porque es compasivo no juzga, sino que perdona los pecados por medio del bautismo y después por la penitencia. Si no lo hubiera hecho así, todos estaríamos perdidos, porque todos pecamos y todos necesitamos de la gracia de Dios. Pero para que no creamos que podemos pecar impunemente, enseguida habla de los castigos reservados a los que no creen. El que no cree, dice, ya está juzgado, pero el que cree en él no es juzgado. Por tanto, esta es la gracia que nos trae el Espíritu Santo en este primer día de su octava. El aumento de la fe, la gran crisis de nuestro mundo, es justamente de fe. Si no hay fe, no hay nada. ¿Es que la fe nos evita pecar? No. No caigamos, sin embargo, en el error de Lutero. Cree firmiter et peca fortiter. Cree con firmeza y peca todo lo que quieras. No, pero sí hay que ser realistas. La fe no es un salvoconducto automático para no pecar. Pero la fe nos hace tener siempre presentes los novísimos. El premio del que sirve a Dios evitando el pecado y el castigo eterno del que se condena ofendiéndole. Cuando falta esto del horizonte, entonces se peca, digamos así, indiscriminada y más inconscientemente todavía. Y este es el drama de nuestro mundo y en buena medida de nuestra iglesia. Y de aquí la decadencia del sacramento y de la virtud y de la práctica de la penitencia. Porque, digámoslo claramente, incluso los que frecuentamos el sacramento de la penitencia, después la practicamos muy poco. Porque nos quedamos tranquilos con que la confesión ha perdonado nuestras culpas. Sí, pero ¿y la pena que te has acarreado? Si no la pagas en este mundo, tendrás que pagarla en el purgatorio. Si el Señor te manda enfermedades muy penosas, persecuciones, calumnias, pruebas, ruinas, materiales, posiblemente te quites mucho de esa pena en este mundo. Pero si no, tendrás tú que buscar obras de penitencia para satisfacer el honor divino conculcado. ¿Quién habla hoy de esto y quién lo recuerda? Esto solo brota de la fe y la fe brota de la oración y de los sacramentos bien recibidos y de la transmisión de esa misma fe que se fortalece dándola. Por tanto, oración, penitencia, sacramentos y apostolado, que es la primera obra de misericordia de todas. Ven y santos espíritus, pidámosle que nos traiga la virtud de la fe, que es la más necesaria de todas en el orden de precedencia, aunque la más excelsa y perfecta sea la virtud de la caridad. Pero todo debe arrancar de la fe. Por eso solo pedimos al Espíritu Santo, mirando a la Virgen en este mes del Sagrado Corazón que comenzamos hoy. Para formar en nosotros un corazón mancho y humilde como el de Jesús, pedimos al Paráclito Veni, Sant Espíritus, veni per Mariam. Gracias por ver el video.